hoy comenzamos la semana con una temperatura máxima de cuánto creen así que no dejen de ver este vídeo hola a todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo y yo soy chascalís para aquellos que no me conocen peruana actualmente vivo en españa en su capital que es madrid ya voy cinco años aquí amigos y amigas y por lo cual siempre les comparto por aquí de su clima y tiempo especialmente de madrid así que el día de hoy como estamos comenzando la semana hoy es lunes amigas y amigos y también culminamos el mes de julio de año 2023 un mes que jamás volverá porque julio es único de año 2023 así que nunca más vuelve habrá muchos julios pero no será el mismo año bueno amigas y amigos entonces hoy estamos con una temperatura mínima de 21 grados y máximo vamos a estar de temperatura 38 grados así que anteriormente en otro vídeo les compartí que la semana anterior ha estado una temperatura súper hermoso hay días que ha bajado hasta 16 grados y máxima estado 33 grados por ahí así que ha estado un clima súper súper hermoso la semana pasada ha estado la verdad todo maravilla para salir para pasear para ir donde quieras estaba súper lindo para hacer trabajo todo a lo menos para aquellas personas que trabajan en aire libre semana pasada estaba mágico esta semana amigas y amigos también no va a durar toda la semana la temperatura alta pero si va a estar más o menos aproximadamente hasta jueves pero el viernes y el sábado de lo que dice aquí va a bajar la temperatura y todavía va a bajar aún más así que esto ya les estaré compartiendo con más seguridad del día viernes pero está aproximadamente así así que estos días por favor prevenirse andar protegidos llevar agua tener mucho mucho cuidado recuerden que cuando sube la temperatura aquí es muy fuerte y recuerden que son 38 grados esta temperatura es muy alta probablemente también puede subir un poco más así que hay que tener en cuenta todo esto y hoy en la mañana a pesar que está haciendo calor ha estado corriendo un poco airecito y por lo cual ha estado haciendo un poco de fresquito como en este momento también está haciendo fresquito mira por atrás ustedes pueden observar amigos y amigas esta belleza de naturaleza está mira los árboles están súper lindos recuerden que estamos en verano aquí en verano en españa normalmente pues los árboles las plantas los parques están así de verde y de precioso la verdad preciosísima mira pueden ver la belleza por aquí por allá más al fondo les voy a enseñar mira amigos como pueden ver está precioso los árboles verde citos hermosos bueno flor ya no tienen porque esto normalmente pues se hace en primavera ya en verano es así verde todo lo como ustedes quieran pero ya no hay flores pero están preciosos mira estos parques muchas veces les he enseñado en mis vídeos así que amigos amigas el día de hoy estamos así con unas temperaturas pues en la tarde recuerden que aquí las temperaturas como siempre vuelvo a repetir sube todavía a partir de 4 o 5 de la tarde está llegando a su máxima esplendor como decimos en estas horas de la mañana todavía estamos a 26 grados todavía está más fresquito pero en la tarde no se va a poder ni estar sentado en parque porque aquí el aire también quema o sea viene caliente entonces es un poco difícil hasta salir al parque hasta ponerse debajo de la sombra no te sirve porque igual hace calor bueno amigas y amigos entonces espero que les haya servido este vídeo esta semana que les vaya súper bien comiencen la semana con pies derechos con mucho ánimo a veces seguramente están sin trabajo están con problemas pero siempre tengan mente positiva que esta semana les va a ir muy bien con el bendición del señor pero antes de irme quiero invitarles por aquí que se suscriban en botoncito rojo donde dice suscribirse si aún no se han suscrito y también seguirme por mis redes sociales como chascalis y también no olviden compartir con sus amigos para que de esta forma sepan cómo es aquí en madrid españa su clima y su tiempo para su próximo viaje bueno amigas y amigos entonces sin nada más que decir yo me despido adiós gracias